Ahora vamos a empezar a ver una gráfica por más de una regla de correspondencia y pues tenemos la primera lo que primero debes de hacer es fijarte en la primera regla de correspondencia es una función por más de una regla de correspondencia y te fijas, haz de cuenta que tuvieses Y igual a menos 3 y te olvidas de los demás entonces si tú tienes Y igual a menos 3 Villa ¿cómo sería la gráfica, Raimundo? ¿Quién sí sabe? ¿Madre un show? A ver, Brian Sin igual, desde X es completamente lineal ¿Mandé? Sin igual, desde X es completamente lineal Ya habíamos visto en clases pasadas Muy bien, Brian, te felicito te has puesto a estudiar Ya habíamos visto en clases pasadas que es una función constante ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Sí Entonces, si nosotros hacemos la gráfica Aquí tengo X, aquí tengo Y Es una función constante Sería Y igual a menos 3 Sería una línea recta paralela al eje de las X Con tres lugares hacia abajo ¿Se entiende? Esa sería su gráfica ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Muy bien Ahora, está segmentada Me dice en un dominio Me dice X es menor o igual que menos 1 Entonces, menos 1 Vamos a decir que esté por acá Es menos 1 Entonces, aquí ¿Ja? Como sí lo toca porque el signo de comparación abajo es igual ¿Ja? Entonces, aquí ponemos un puntito bien relleno ¿Se entiende, muchachos? Y luego me dice Entonces, X Repito X va a tomar valores menores o iguales a menos 1 La gráfica ¿Hacia dónde sería, Sofía? ¿Sería hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Y por qué, Sofía? Pues no sé No lo sabes ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas, compañero? Guillermo Guillermo ¿Tú qué dices, Guillermo? Hacia la derecha Hacia la derecha ¿Por qué? Porque la mayoría de los valores son positivos Porque la mayoría de los valores son positivos ¿Tú qué dices, Marín? No sé No sabes ¿Tú qué dices, Jesús? Tiene que ser hacia la izquierda porque ahí nos está diciendo que tiene que ser igual o menor que 1 Menos Menos que 1 Y son los únicos números menores son los de... Hacia la izquierda Claro ¿Se entiende para todo el mundo? Sí Entonces quiere decir que como aquí me están diciendo que X es menor o igual que menos 1 entonces va a tomar valores de aquí hacia la izquierda Por lo tanto borro todo lo demás Y esa sería la primera parte de la gráfica ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No ¿Dudas? Muy bien Ahora voy con la segunda regla de correspondencia Y igual a 2 ¿Cómo crees que sería la gráfica, Tamayo? Sería la derecha ¿Sería la derecha cómo? Pregunté que cómo crees que sería la gráfica No, no sé Ah, ok ¿Tú qué dices, Minerva? Una Ajá Exacto ¿Pero cómo? ¿De qué tipo? Pues vertical, horizontal, oblicua ¿Cómo sería? Una recta Vertical al eje de las X ¿Una vertical al eje de las X? No, una horizontal ¿Horizontal? Sí ¿Sí? ¿Señora? Sí, igual o menos ¿Segura? Sí Entonces, ¿vertical o horizontal? Ya no entendí ¿Horizontal? ¿Me estás preguntando o me estás contestando? Sí ¿Cómo es entonces? Horizontal al eje de las X Horizontal al eje de las X Horizontal al eje de las X Horizontal, simplemente, ¿no? Sí Ok, exactamente Entonces sería Y igual a 2 ¿Ja? Tenemos otra función constante que pasa exactamente dos unidades arriba del origen Positivo aquí Y igual a 2 ¿Se entiende? Sí Ok, muy bien Luego tenemos segmentado el dominio de esta función constante ¿Ja? Cuando vale menos 1, que sería esta parte aquí ¿Aquí qué pondríamos? ¿Un hueco o un puntito bien relleno, Michelle? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Un hueco? Un hueco ¿Por qué? No sé No sabes Hay a Valverde, ¿no? ¿Qué ponemos? ¿Un puntito o un hueco? Un hueco ¿Por qué? Porque toda no se cierra ¿Por qué no se cierra? ¿Quién no se cierra? Este... ¿Eh? Bueno, el eje ¿El eje? ¿Sí? ¿Por qué, Oscar? Todavía no acabas de hacer eso ¿Qué? ¿Qué? La... La regla Ok, a ver, Jesús, ¿qué dices tú? ¿Qué es hueco? Porque es el límite que te está poniendo menos 1 Y ahí dice que tiene que ser menos 1 Nada más, a ver, otro punto de vista, a ver, Carvajal Que no tiene menor o igual Exacto, porque no está el igual Exacto, sí, lo que dijo Jesús también es válido Exacto, muy bien Porque abajo del signo de comparación No hay un igual No hay una rayita, pues Entonces nada más está diciendo Que X va a tomar valores mayores A menos 1 Y entonces Valores mayores a menos 1 ¿Es de aquí a la izquierda o a la derecha? A la derecha A la derecha Pero como no está el igual aquí abajito Como decía Jesús y Carvajal Entonces por esa razón es un hueco Entonces ya puedo borrar los valores del lado izquierdo ¿Se entiende por qué? Porque me dice aquí Y X va a tomar valores mayores a menos 1 Es de aquí a la derecha ¿Se entiende? Por otro lado me dice Que X va a tomar valores menores o iguales a 2 Vamos a decir que por acá está el 2 ¿Sí? Entonces va a llegar aquí Pero este punto que yo voy a poner aquí Va a ser un hueco O va a ser un puntito bien relleno Como luego Un punto bien relleno Porque ahí te está diciendo que Este X es igual o menor que 2 Exactamente Por el igual simplemente Muy bien ¿Se entendió lo que dijo su compañero? Sí Ok Efectivamente Entonces aquí vamos a poner Un punto bien relleno Y entonces valores menores o iguales que 2 ¿Es de aquí a la izquierda o a la derecha? A la izquierda Razón por la cual borro la otra parte ¿Se entendió? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Ok Por último tenemos Y igual a 4 ¿Cómo sería la gráfica celeste? Una línea recta Una línea recta ¿Cómo sabes que es una línea recta celeste? Ah, no sé Esa no sé Ok A ver Sofía Es una línea recta porque no está en el caso Bueno, no está determinada X ¿Por qué no está determinada X? Solo existe Y Solo existe Y ¿Tú qué dices, Cassandra? Que es vertical ¿Es vertical? Y es paralela al eje de las Y Paralela al eje de las Y Muy bien ¿Alguna opinión diferente de sus compañeros muchachos? A ver, Carlos Pues si es horizontal Porque es una función constante Exacto Exacto Como es una función constante Entonces es una línea horizontal Ajá Exactamente En Y igual a 4 Aquí ¿Se entiende muchachos? Entonces aquí tenemos la función constante Y igual a 4 Y exactamente en valores de 2 Ajá Te dice X va a tomar valores mayores a 2 Entonces valores mayores a 2 ¿Es de aquí a la izquierda o a la derecha? A la derecha Pero es un hueco Es un puntito bien relleno Es un hueco Es un hueco Porque no está el igual abajo Aquí es un hueco ¿Se entiende muchachos? Sí Y entonces ya borramos toda esta parte ¿Sí se entiende muchachos? Sí ¿Alguna duda con la gráfica hasta aquí? No Siguiente pregunta ¿Esta relación es una función? Sí ¿Sí o no? No ¿No? Ok A ver, ¿tú qué dices, Javier? Sí ¿Sí o no? No es función porque en el 2 está tocando en 2 puntos Ok, está tocando en 2 puntos Igual en el menos 1 Ok, ¿tú qué dices, Rayan? Yo creo que sí porque ahí están los huecos Y si trabajamos líneas nunca se tocaron Exacto Si de alguna manera, Javier Lo que podríamos hacer nosotros es Juntarlas, digámoslo así O sea, que yo pueda subir esta recta aquí Y esta bajarla y ponerlas aquí Y esta bajarla y ponerlas aquí Se completaría Esta se completaría aquí Este hueco se completa con este Y este hueco se completaría con este ¿No? Entonces sería una función ¿Se entiende? Entonces esta relación es una función Se llama una función escalonada Tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana Uno de ellos, por ejemplo, muchachos Esa función escalonada Es en los videojuegos Cuando está el monito y que brinca X ¿Sí te acuerdas o no? Sí ¿O no? Por ejemplo ¿No Raymundo? Hay uno que se llama Mario Bros Que brinca Sí, ¿verdad? Tú no lo has jugado Luego luego se nota Sí, muy bien Ajá, exacto Y entonces así Y así hay muchas aplicaciones Pues los programadores las utilizan Para hacer ese tipo de videojuegos Entre otros Ahora, ¿cuál sería el dominio De esta función, muchachos? Todo el conjunto de números reales Muy bien ¿Cuál sería el condominio o contradominio? Todo el conjunto de números reales ¿Cuál sería el rango, recorrido o imagen? Sería el conjunto de valores Que es Menos tres, coma Dos, coma Y cuatro ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No ¿Dudas? No Ok Vamos a hacer la siguiente Relación Entonces, esta es una función Dada por más de una regla de correspondencia Entonces, nuevamente, ¿verdad? Trazo aquí mi plano cartesiano Y entonces, la primera regla de correspondencia Que es Y igual a tres Siempre que estamos grabando Siempre sale la patrulla a esta hora ¿Se han dado cuenta? Sí Sí Bueno Entonces, a esta hora siempre hay un ilícito O pasa algo siempre A esta hora exactamente Bueno Y igual a tres Y igual a tres X más seis Y igual a tres X más seis, muchachos Eh ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Quién me puede decir? ¿Qué gráfica es? ¿Qué gráfica es? Damián ¿No lo metas en la mano? ¿No? Bueno, ahora te pregunto pues ¿Qué sería Dami? ¿No o sí? Pues es que tengo una idea Pero no es Pues dile Una y poca Pues es que Siempre que comenzaría Así como Y una de las leñas Entonces ¿Pero qué ¿Qué gráfica crees que sea? ¿Una parábola? ¿Una hipérbola? ¿Qué sería? Pues ¿Tú qué dices, Mendoza? ¿Qué es? No sé ¿Tú? ¿No? ¿Nadie? ¿Ángel? Es una línea recta ¿No? ¿Cómo sabes que es una línea recta? ¿Cómo sabes que es una línea recta? A ver Con allá Con valores a X Y con el C siempre va a ser esta Bueno, sería una opción ¿Qué otra opción? La que dijo su compañero ¿Otra opción? ¿No? Pues porque Como yo cursé geometría analítica Sé que es de la forma MX Más B Ah, ya te acordaste ¿No? Como ya te acordaste ¿Ya se acordaron, no? ¿Quién sí se acordó? Oh, yo escuché que sí Yo escuché que sí te acordaste, ¿no? Le dije Es Esta forma Y te acordaste Y tú dices Ah, sí Entonces por eso te pregunto ¿Ya te acordaste, verdad? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Pero si te acuerdas ¿La viste? ¿No tampoco? ¿Es que pasaste de noche o qué? No le hagan, muchachos Bueno ¿Puedo? Parecido Bueno Miren, esa es una de las Siete formas de la línea recta Que estudiaste tú En geometría analítica Y se llama ¿Alguien sabe cómo se llama? Pendiente Y ordenada al origen La ordenada al origen Vale seis Y la pendiente vale tres Por esa razón sé que es una línea recta ¿Se entendió, muchachos? Sí Ok Y entonces lo único que yo tengo que hacer Es sustituir Estos dos valores del dominio De esta función En los extremos aquí O sea, cuando vale menos cinco Cuando vale menos cinco Menos cinco por tres Muchachos Menos quince Ah Menos quince Más seis Menos nueve ¿Por qué se tardan? Menos nueve, ¿no? Entonces por acá Entonces, ¿qué voy a dibujar? ¿Un puntito o un hueco? Un punto Bien relleno ¿Estamos de acuerdo? Sí Aquí ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No Ok ¿Por qué, Marín? Vamos a dibujar un puntito bien relleno ¿Por qué? Porque tiene el signo de igual Bueno Exacto Ya, así de sencillo Ya, no le eches más Ahí está ¿Se entendió, muchachos? Exacto Porque como aquí tenemos el signo de igual Abajo del signo de comparación Razón por la cual sabemos que es un puntito y no un hueco ¿Se entendió, muchachos? Sí Ok, perfecto Y entonces, bueno, ya está aquí Ahora, el otro extremo sería menos dos Vamos a decir que menos dos esté por acá Menos dos ¿Vale? Sí Entonces, menos dos por tres Menos seis más seis Cero Cero ¿Es un hueco o es un puntito? Hueco Es un hueco Exactamente Y luego entonces la pregunta es, Tamayo ¿Cómo sabes que es un hueco? Porque no tenemos un hueco ¿Por qué qué? No tenemos el signo de igual Exactamente, abajo del signo de comparación, ¿verdad? ¿Se entendió para todos? Y entonces, de este puntito bien relleno a este hueco Daniel ¿Qué vamos a dibujar entonces? ¿Una qué? Línea recta Exactamente, una línea recta ¿Se entendió, muchachos? Sí Ok Porque está segmentada en ese dominio Y ya ¿Se entendió cómo se graficó la primera regla de correspondencia, muchachos? Sí ¿Alguna duda? No Ok Luego entonces, la siguiente regla de correspondencia Y igual a la raíz cuadrada de cuatro menos X cuadrada ¿Qué es? ¿Qué gráfica es? ¿Y por qué? ¿Qué gráfica es? ¿Y por qué? A ver, Brian Es una parábola que hablas en la derecha Porque tenemos la raíz cuadrada Y es positiva porque no nos están dando Si es positivo negativo Ok ¿Alguien tiene alguna opinión diferente a su compañero? ¿Muchachos? No ¿Seguros? No A ver, vamos a ver Fíjense acá Entonces, si yo tengo Y igual a cuatro menos X cuadrada raíz cuadrada ¿No? Entonces, este radical ¿Cómo lo paso al primer miembro de la igualdad? Como exponente, ¿no? ¿Vamos bien? Luego, este término lo paso al primer miembro con signo contrario O sea, me quedaría X cuadrada Más Y cuadrada es igual a cuatro ¿Esa es una qué? ¿Muchachos? ¿Es una parábola? ¿Como decía Brian? Sí ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí A ver, levante la mano los que dicen que es una parábola Allá, eso Casandra Luenga Surizaray Sofía Ah, ya te repetiste Ok Ok, sale ¿Quién dice que es otra cosa? Bueno, ahora una hipérbola por allí Escuche Surizaray Dice que es hipérbola Luengas Minerva Mendoza está gordoso Eso, muy bien ¿Alguien más que quiera que diga que es otra cosa? Sí ¿Es una circunferencia? Es una circunferencia Muy bien ¿Qué más? A la torre ¿Eh? A la torre ¿Eh? A la torre A la torre Sí, 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 exacto Es de la forma X cuadrada Más Y cuadrada Igual a R cuadrada Es una circunferencia Con centro en el origen ¿Te acuerdas? Sí Donde el radio al cuadrado Pues es cuatro Si yo despejo aquí el radio Pues sería dos Entonces Si yo grafico Tendría que dibujar Una circunferencia Con centro en el origen Que pase Que tenga de radio dos ¿Se entendió? Sí Muchachos, hasta aquí Sí Pero está segmentado su dominio De esta relación De esta circunferencia ¿En dónde? En menos dos a cero A ver, cuando X vale menos dos Aquí Lo sustituimos Y sería menos dos elevado al cuadrado Cuatro Cuatro Por este menos Menos cuatro Más cuatro Cero Cero Raíz cuadrada de cero Cero Entonces Lo toca ¿Es un hueco o es un punto? Entonces Completa el hueco Lo rellenamos simplemente ¿Se entendió? Sí Ahora me voy con el otro extremo Cuando vale cero Esta parte se me hace cero Cero al cuadrado es cero, ¿no? Y luego me queda cuatro menos cero Pues es cuatro Raíz cuadrada de cuatro Dos Que ya sabíamos Pues decíamos que era de radio dos O sea, aquí sería Menos dos Y acá también dos ¿Se entiende? Sí Ok, muy bien Entonces Queda aquí Pero este es un hueco Es un punto Es un hueco Entonces aquí tendría que jugar un hueco ¿Se entendió? Sí Y todo lo demás lo borro ¿Se entiende o no? Sí Entonces me quedaría simplemente Un arco de circunferencia Como el que estás observando ¿Se entiende mucho? Lo voy a remarcar un poquito más ¿Se entendió mucho? Sí Ok Me voy con la tercera regla de correspondencia ¿Cómo se llama esa tercera regla de correspondencia? Jimena Gonzalo ¿Cómo se llama? Se llama recta Es una línea recta ¿Cómo te diste cuenta que era una línea recta, Carlos? No sé Sofía Por la forma de MX más B Exactamente Por la forma pendiente y ordenada al origen MX más B Exactamente Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí Exacto Entonces ¿Cuánto vale la ordenada al origen? ¿Compañar quién te vas? Mauricio Chávez, Mauricio ¿Cuánto vale? No sé ¿Cuánto vale Valverde? ¿Cuánto vale Daniel? ¿Cuánto vale Oscar? ¿Cómo te llamas? Brenda ¿Cuánto vale Brenda? No sabes ¿Cuánto vale Giovanna? ¿Cuánto vale Michelle? Dos Dos Aquí están muchachos La ordenada al origen vale dos Que sería la B Esta de aquí O sea Aquí en esta regla de correspondencia La ordenada al origen vale seis Y la pendiente vale tres En esta otra regla de correspondencia La ordenada al origen vale dos Y la pendiente ¿Cuánto vale muchos? Uno ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplemente ya sé que es una línea recta Y los grafico Cuando X toma el valor de cero Pues lo sustituyo aquí Diríamos cero Más dos 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 Como si lo toca Se completa el hueco ¿Se entendió muchachos? Ahora cuando vale tres unidades Vamos a ir por acá Tres unidades Entonces se sustituye Tres más dos Cinco Quiere decir que voy a estar por acá Entonces va a ser un punto O un hueco muchachos Va a ser un hueco Porque no tenemos Ahí el igual ¿Se entiende? Entonces Como dijimos que es una línea recta Pues simplemente Trazo la línea recta ¿Se entendió? Sí Ahora ¿Esta relación es una función? Sí Sí Muy bien Ya sabemos por qué ¿Verdad? Como en clases pasadas ¿Cuál sería el dominio muchachos? Intervalo cerrado De menos cinco Ajá A tres a menos Exacto En forma de intervalo Si lo quiero poner en forma de desigualdad Tendríamos que decir Y X es mayor o igual que menos cinco Y X es menor a tres ¿Cuál sería el codominio muchachos? Exacto ¿Cuál sería el rango recorrido o imagen? Intervalo cerrado De menos nueve coma A cinco abierto O bien Y mayor o igual que menos nueve Y Y menor que cinco ¿Se entendió muchachos? Sí ¿Alguna duda? No ¿Cómo se grafica una función dada por más de una regla de correspondencia? No Ok Pues vamos con el último ejemplo Entonces Pues observamos la primera regla de correspondencia Y a mi mente Tiene que llegar La función seno ¿Te acuerdas? Sí Entonces ya sabemos cómo es la función seno ¿Va? Pasa por el origen Y bueno Aproximadamente Pues es algo así No sé si tú te acuerdas Sí Y así ¿No? Sería la gráfica A grosso modo De la función seno ¿Se entiende? Sí Muy bien Pero Esta función está segmentada En menos pi y cero Entonces Menos pi Pues está por acá Menos pi Pi Ahora te voy a quitar el signo menos Pi ¿A cuántos grados se equivale? Muchos 180 180 180 grados Muy bien Ahora 180 grados Los voy a sustituir en la X Y voy a decir seno de 180 grados ¿Cuánto es el valor Del seno de 180 grados? ¿Cuánto es el valor del seno de 180 grados? ¿Su mis arraigas? Sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué no se lo grabaron? ¿Por qué? ¿Eh? Es cero ¿No? Sí Cero Ahora me voy al otro extremo Cuando vale cero También es un hueco Lo sustituyo aquí Son cero radianes Los convierto a ¿Cuántos grados? A cero Cero grados Seno de cero grados Cero Cero también Exactamente Y es un hueco también Y ya está ¿No? Sí Entonces ¿Qué valor hay aquí muchachos? Menos uno Menos uno Exactamente ¿Sí vamos bien? Sí Ok Y hasta ahí está Y todo lo demás ¿Qué hago? Lo borramos Pues lo borramos ¿Se entiende hasta aquí muchachos? ¿Alguna duda? Ok Perfecto Ahora 2X ¿Qué es? ¿Qué gráfica es muchachos? Es una línea recta ¿Cómo supiste Que era una línea recta? Por la forma Por la forma pendiente Y ordenada Exacto Por la forma pendiente Y ordenada al origen En este caso La ordenada ¿Cuánto vale? Cero ¿Se entendió? Sí Ok Quiere decir que la recta Pasaría por el origen ¿No? Sí Ok Perfecto Entonces Pues ya Sustituyo este extremo Y digo Cero Lo sustituyo aquí En X Dos por cero Cero Voy a dibujar un puntito ¿O un hueco? Un hueco Entonces se completa el hueco Como relleno ¿Se entendió? Sí Luego tendríamos Cuando X vale dos O sea aquí vamos a decir Si vale dos Pues lo sustituyo aquí Dos por dos Cuatro Vamos a decir que quede por acá Y como yo ya sé que es una línea recta Entonces trazo la recta Pero quedamos que era un hueco un punto Es un hueco Y entonces trazo simplemente La línea recta ¿Se entendió para todo mundo? Sí Muy bien Ahora ¿Esta relación es una función? Sí ¿Cuánto vale su dominio? Menos pi Digo exacto De menos pi abierto Coma A dos abierto también ¿Verdad? Sí O bien tendríamos que decir Que X es mayor que menos pi Y menor que dos Exacto El codominio Todo el conjunto de números reales El rango recorrido o imagen De menos uno cerrado Coma A cuatro abierto O bien Y Y mayor O igual que menos uno Y menor Que cuatro ¿Se entiende muchachos? Sí ¿Alguna duda? No ¿O qué?